El Único Guerrero Me Siento Yo Muy Triste Dime Dónde Estarás Me La Paso En Ti Pensando Todas Las Noches Te Sueño Dime Cuándo Volverás ¿Por qué Me Dejaste Y Te Fuiste? Me Siento Yo Muy Triste Dime Dónde Estarás Me La Paso En Ti Pensando Todas Las Noches Te Sueño Dime Cuándo Volverás Te Necesito Que Mi Lado Por Ti Estoy Sufriendo Mi Amor Solo Eres Tú Yo Me Siento Yo Me Siento Yo Me Siento Muy Solito Sin Ti No Sé Vivir Por Favor Vuelve A Mí Por Favor Vuelve A Mí Te Necesito Que A Mi Lado Sin Ti No Sé Vivir Por Favor Vuelve A Mí El Tiempo Se Hace Eterno Me Tienes Aquí Esperando Dime Que Regresará Me Tienes Aquí Esperándol Me Tienes Aquí Esperándol Me Tienes Aquí Esperándol Mejor ser sincero, si tienes otro amor Mejor no vuelvas más Y nos vamos Dándole chanclazo Natalia Al único guerrero ¿Por qué me dejaste y te viste? Me siento yo muy triste Dime dónde estarás Me la paso en ti pensando Todas las noches te sueño Dime cuándo volverás ¿Por qué me dejaste y te viste? Me siento yo muy triste Dime dónde estarás Me la paso en ti pensando Todas las noches te sueño Dime cuándo volverás Te necesito aquí a mi lado Por ti estoy sufriendo Mi amor solo eres tú Yo me siento muy solito Sin ti no sé vivir Por favor vuelve a mí Por favor vuelve a mí Te necesito aquí a mi lado Por ti estoy sufriendo Mi amor solo eres tú Yo me siento muy solita Yo me siento muy solita Sin ti no sé vivir Por favor vuelve a mí El tiempo se hace eterno Me tienes aquí esperando Dime que regresará Mejor sé sincero Mejor sé sincero Si tienes otro amor Mejor no vuelvas más Mejor no vuelvas más Y ya nos oramos por amor Que la vida sigue y sigue Saludos para todos mis fans Que viva el amor Jejejejejeje Y no se confunda mi gente Es el original El único guerrero Lo que no le gustaba pues No se confunda mi gente Gracias.